Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora quince, en Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura dieciséis grados tres décimas, humedad cuarenta y dos por ciento. Leandro Santoro criticó el acomodo del código de planeamiento urbano. El candidato a jefe de gobierno corteño de Unión por la Patria alertó que los gobiernos neoliberales... ...tunan los pobres...